Pues ya llegamos a las cinco localidades donde la familia va, observa, totalmente gratis, sin alcohol, sobre todo, es un goce total de la fiesta. Y de paso, ese día a día nos vemos ahí en un espejo, es el espejo del alma de cada ser humano que va a presenciar en la comedia. Es la crítica social, es la crítica política, es la crítica de familia, de amoríos, todo eso lo vemos ahí en la fiesta. Iniciamos mañana con un taller sobre dramaturgia. El día domingo, el día sábado de carnaval, en el Parque Metropolitano, hay cinco comedias, más grupos musicales, más grupos de danzas invitados especiales. El día domingo, Parque Olaya, se presentan igualmente seis comedias en el Parque Olaya, igualmente grupos de danza que vienen uno o dos de México, vienen grupos del interior del país y grupos de la costa caribe colombiana. Además, hay una exposición de pintura. El día lunes, en el Parque Calancala, con todo lo que es música, danza, y hay seis agrupaciones de comedias. Y el último día, en el Parque Siete de Abril, más conocido hoy en día como el Parque Almendra. Allá hay siete comedias, donde se van a presentar, además de ellas, grupos de danza, grupos musicales y el goce de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!